Todos sabemos que el mundo ha cambiado y la forma de hacer negocios también. Es por eso que los profesionales y las empresas debemos evolucionar y adaptarnos a la nueva economía digital. Las empresas que hacemos parte de las industrias creativas y la economía naranja jugamos un papel crucial en esta crisis, porque depende de nosotros ayudar a potencializar a las empresas de otros sectores económicos que no hacen presencia en el entorno digital. La crisis es una oportunidad para reinventarnos, por eso debemos afrontarla con la mejor energía y dispuestos a aprender cosas nuevas. Gracias.